Desarrollo sostenible y equipamiento. Oriente Limpio nos conecta. ¿Te has preguntado cómo se hace una casa? Mi nombre es Agua y quiero invitarte a iniciar una aventura hacia tu propia conciencia, reconociendo lo que te rodea y asumiendo una parte de su cuidado. A través de prácticas muy sencillas puedes generar grandes cambios. ¿Te gusta soñar con espacios para compartir y conocer más el territorio que habitas? Quédate conmigo y emprendamos este viaje de conocimiento y aprendizaje juntos. Un tiempo no tan lejano en el que los humanos dormíamos en cavernas. Al conocer el calor del fuego y a la medida de que la vida fue evolucionando, comprendimos que era buena idea comenzar a trabajar en una estructura pensada para conservar el calor acogedor del fuego en un hogar. Pero, ¿por qué quedarse solo con una casa exclusiva para los seres más cercanos? Creamos entonces lugares comunes, templos, escuelas, hospitales, parques. Construir juntos un orden por medio del cual suplir las necesidades que tenemos a nivel individual y colectivo. Nos ha permitido experimentar el mejoramiento de la calidad de vida como tejido humano. Sin embargo, somos testigos de una desigualdad social preocupante. No es por falta de recursos ni mano de obra, sino por la ambición de unos pocos sin empatía. ¿Qué podemos hacer? Observar el territorio. Aquí podemos encontrar las verdaderas necesidades y recursos para construir espacios realmente útiles que ayuden al desarrollo sostenible. Cuidemos los espacios que ya existen. Entre ellos, encontramos bibliotecas, escuelas, centros de salud. Si los cuidamos bien, mejor será la atención y el servicio que recibamos allí. Apoyemos proyectos en los que se pretenda mejorar o recuperar espacios. Aprovechemos lugares como canchas de fútbol, teatros, estadios, para el sano esparcimiento. Evitemos que estos sitios queden desolados. Gracias por tu esfuerzo para el bienestar de todos. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por ver el video.